Hola que tal, hoy te vamos a explicar paso a paso como quitar estas manchas que tenemos aquí generadas por la lluvia Quédate conmigo a ver este video, comencemos Los materiales que ocupamos para pulir nuestro parabrisas son los siguientes Kit para pulir de óxido de serio, nosotros lo adquirimos por internet Atomizador con agua, taladro inalámbrico o normal, trapos de microfibra y una cubeta con agua Estas manchas que tenemos en nuestros cristales, tanto como parabrisas como ventanas, disminuyen la visibilidad a la hora de conducir Por más que nosotros solo intentemos lavar pensando que solo es suciedad, jamás las eliminaremos Ya que estas marcas son generadas por la lluvia, esto se crea porque son sales minerales disueltas en agua Y cuando se evapora el agua quedan depositadas las sales Haremos una prueba a mano para demostrarte que este método funciona, tanto como el taladro como a mano Este seria el resultado de la prueba Como pudiste observar si funciono Quédate conmigo a ver todo el video, comencemos Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer es Vamos a limpiar el parabrisas para quitar toda la suciedad Para esto ocupamos de un trapo y la cubeta con agua Entonces empezamos a limpiar todo nuestro parabrisas de esta forma Ya que terminemos de limpiar bien el parabrisas, tenemos que esperar a que seque para poder trabajar bien Y así poder revisar donde tenemos las marcas Vamos a realizar nuestra mezcla Para esto necesitamos de un recipiente pequeño Tenemos que hacer en pocas cantidades para hacer rendir el material Vamos a hacer la aplicación del óxido de serio Para esto vamos a humedecer la fibra y continuamos por aplicar poca cantidad para ir aprovechando nuestro material De esta manera tenemos que ir aplicando el producto por todo el parabrisas en forma de zig zag Vamos a empezar con el equipo feet commissionään Comentaciones Likez cheahah La Thesofía Mez beguen La Thesofía La Thesofía La Thesofía La Thesofía La Thesofía Ta menteta La Thesofía Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir pieza por pieza para terminar las completas. Entonces hacemos nuestros cuadros y también vamos a comenzar a humedecer y enseguida comenzamos a pulir. Gracias por ver el video. Una vez que hayamos pulido todo nuestro parabrisas lo vamos a limpiar con nuestro trapo así de esta manera. Esto es para quitar todos los residuos del óxido de serio que llegó a sobrar. Música Esperamos ya este contenido haya sido de tu gusto. Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho. Es gratis. Esto es Primera Marcha. Hasta luego. Música 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 Música